Yo soy María Caiza, vivo ya aquí, aquí en este barrio vivo 27 años. Estamos, lo que estamos haciendo aquí es recolectando muestras de heces de los niños, menores de 5 años y también de los animales, para tratar de hacer un estudio, para ver si es que es cierto que en los animales, tienen los mismos aparásitos los animales y los mismos lo tienen los niños. Luego de esto, hacer una investigación, un estudio, a ver si es que las enfermedades son transmitidas de los animales hacia los niños. Y nosotros vemos un tercero de los animales con los animales. ¿Para qué tienen los animales? Para hacer, para la alimentación de los niños, de todos, la familia. Hacemos unas carnicitas, hacemos de pelas, hacemos de frío, cocinar, lo que a como le guste a uno. Y si no, para vender cuando hay quien compre, porque no hay nomás quien compre. ¿Qué va a hacer con este abono? Hacer arras para sembrar con este abono, porque este abono es, no es químico, orgánico, orgánico. Eso hago. Le pongo el abono ahí. Llego el agua. Yo empecé con mis animales, una por beneficio del abono, otra por beneficio de la alimentación para la familia. También en beneficio para el estudio de mis hijas y por muchas necesidades que tenemos para nuestros hijos, tanto como los cuis, los chanchos, las gallinas, el ganado. Entonces utilizamos todo, sea en carne, en abono y también en beneficio del mercado. Bueno, en este estudio encontramos que dos patógenos que normalmente circulan en animales están siendo transmitidos a niños. Y esto pudimos corroborar con pruebas genéticas. Se pudo demostrar que ciertos marcadores genéticos estaban presentes en las cepas en los humanos y los mismos marcadores estaban presentes en los animales. A lot of development programs promote livestock ownership as a way to alleviate poverty, and we hope this research can help those programs do that in a responsible way. ¡Puedo demostrar que absolutamente noия! ¡Gracias!